Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de F1. Bienvenidos al primer vlog de la temporada 2021 de Fórmula 1 que afortunadamente dio comienzo en el día de ayer con el primer Gran Premio del año, Gran Premio de Vareina. Tenía muchas ganas de traer este vídeo, de recuperar esta sección, porque tenía muchas ganas de que volviese la Fórmula 1. Y la Fórmula 1 regresó con una gran carrera, que esto no es siempre lo destacable, sobre todo si se trata de la primera carrera del calendario. El año pasado con el Gran Premio de Austria en el mes de julio sí que tuvimos un carrerón, pero habitualmente con el Gran Premio de Australia, al ser el circuito de Albert Park un circuito que no da mucho espectáculo, por mucho que a mí personalmente ya sabéis que me gusta mucho, pues lo habitual no es que en la primera carrera ya estés aferrado al sofá con una emoción increíble. Y en el día de ayer, oye, no te voy a decir que fue el mejor carrerón del mundo de la historia de la Fórmula 1, pero yo me divertí muchísimo. ¿Cuántas veces hemos podido ver en la Fórmula 1 reciente de estos años de dominio de Mercedes una carrera donde se decide al final, en las últimas vueltas, el liderato? Esto ha pasado alguna vez, recuerdo en Hungría también, con Verstappen y con Hamilton, pero muy ocasionalmente. No al principio de temporada donde es precisamente Mercedes cuando normalmente está mejor. El Red Bull a lo largo del año cuando, con mejoras y con mejoras, se va acercando y tiene circuitos que le vienen mejor. Y el año pasado, con el circuito de Bahreina, era dominio del equipo Mercedes. En Shakir también habrían ganado de no ser por el caos que tuvieron con las paradas en boxes con Russell y con Bottas. Y claro, ver esto de repente, porque claro, además, en esta temporada la arrancábamos con muchas más ganas y con mucha más emoción, porque veníamos de una pretemporada muy extraña. Veníamos de una pretemporada donde, más allá de la mejora de Matlar, en la mejora de Ferrari y del resto de equipos de la parrilla, lo principal, el titular, era… Mercedes parece que va peor. Mercedes tiene problemas, no estaba falseando, pero no se sabe si el ritmo que va a tener cuando llega un gran premio, si le dan a tope, va a seguir siendo el mismo de siempre. Y Red Bull, por otra parte, parece que sí ha mejorado. A ver, para que nos entendamos, han empeorado todos los equipos de la parrilla porque ya sabéis que son más lentos estos coches que los del año pasado, pero me refiero en cuanto a las diferencias entre los equipos, que se iba a reducir bastante. Era la conclusión que sacábamos de la pretemporada, que Red Bull parecía que podía estar ahí, pero no nos esperábamos que fuese así. Yo sinceramente no me lo esperaba, porque sobre el papel en pretemporada veías esto y dices, tiene toda la lógica del mundo, pero ¿y si Mercedes se está escondiendo? ¿y si Red Bull ha ido más a tope, ha utilizado mapas de motor más extremos en pretemporada y Mercedes? No. Era una incógnita constante. Y claro, además nos vimos los primeros entrenamientos libres con Hamilton y Bottas poniéndose al frente a los diez minutos de sesión y de repente fue un bajón. Y cuando Verstappen se puso líder de esas sesiones en entrenamientos libres dijimos, bueno, pero es que el año pasado también Verstappen lideraba muchas sesiones de libres y en clasificación al final le sacaban siete décimas. Pero llega la clasificación, llega la Q1 y se ve a Verstappen muy fuerte, pasa la Q2 y se ve a Verstappen muy fuerte, y llegamos a la Q3 y Verstappen le saca casi cuatro décimas a los Mercedes. En ese momento la clasificación fue como, pero a ver, espera, espera, esto va a ser así, esto es real. O sea, lo que hemos visto en pretemporada es verídico. Mercedes tiene verdaderamente tantos, entre comillas, problemas. Esto va a ser así todo el año, hasta que Mercedes logre mejorar. Y yo por lo menos me quedé sorprendido muchísimo, mucho más que en las primeras clasificaciones de una temporada recientes. Y claro, con muchas más ganas de ver la carrera. Y ese primer himno de la Fórmula 1 del año entra con mucho más emoción. Y claro, la carrera fue un carrerón. Ahora hablando en términos de la carrera, la carrera es que yo me divertí muchísimo porque no solo hubo esa batalla por el liderato hasta el final, que esto pocas veces ha pasado en la Fórmula 1 reciente, sino que había muchas otras batallas en la zona media y zona baja de la parrilla, que nos ha dado también a los equipos. Han estado Alfa Romeo por delante de los Alpine y ha estado Alfa Tauri por delante de los Aston Martin. Nos ha dado resultados muy variados, muy extraños. Los dos Ferrari entrando en la zona de puntos. Se esperaba la mejora de este equipo para esta temporada. Los McLaren ahí peleando con los Ferrari, Carlos Sainz, que casi atrapa a Daniel Ricciardo al final de la carrera. Y vas viendo todo esto, tantos adelantamientos, tantas maniobras, choques incluso, y dices, es que no se le puede pedir más a una carrera de Fórmula 1. Y este gran premio al final pues tuvo de todo. Tuvo emoción, tuvo adelantamientos, tuvo choques, incluso tuvo safety cars y tuvo polémica. Los grandes premios de Fórmula 1 casi siempre van de la mano de la polémica. Y ahora pues mira, estas tres semanas que tenemos de espera hasta que llegue el gran premio de la Emilia Romagna, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer durante todo este tiempo? Pues vamos a ver on board, si vamos a ver comparativas y análisis y tal de por qué este adelantamiento es legal o es ilegal. Ya con esto nos han dado cuerda para rato y este parón que tenemos hasta el segundo gran premio del año pues ya sabemos qué hacer. Ya tenemos cosas para entretenernos. Somos muy fáciles de entretener, sinceramente, los aficionados de la Fórmula 1. Bueno, y sin más dilación, antes de meternos en más temas de la carrera de los McLaren, de los Ferrari, de Yuki Tsunoda, de 50.000 cosas, porque este vídeo parece que por primera vez se puede alargar a una hora fácilmente, vamos a hablar de lo que toca, que es el adelantamiento de Max Verstappen a Lewis Hamilton. Más allá de la propia carrera de los dos, porque en verdad no se puede decir mucha más cosa más allá de que la estrategia de Mercedes fue muy inteligente. La de Red Bull no sé si fue la mejor, porque yo creo que deberían haberse arriesgado a perder quizá la posición con Hamilton en el primer undercut, en el primer intento que hizo. Y debería haber parado ya enseguida e intentar mantener la posición en pista, más que tener que enfrentarse a Hamilton y tener que adelantarle para tener que ganar la carrera, porque al final pasó lo que pasó. Entonces la estrategia de Mercedes me pareció mucho mejor y básicamente la carrera de los dos hasta ese punto pues estaba siendo muy buena. Mantenían un ritmo como de una diferencia entre un segundo y medio, dos segundos durante toda la carrera y después evidentemente se abrió con la diferencia de estrategia que había entre estos dos pilotos, con Red Bull parando mucho más tarde y teniendo Verstappen que remontarle, sacarle como siete o seis segundos para poder alcanzarle y alcanzar el liderato, cosa que temporalmente consiguió. Max Verstappen en la vuelta 53, si no recuerdo mal, de 56 que tuvo la carrera, le adelantó. Adelantó a Lewis Hamilton por el exterior de la curva 4, una maniobra que a mí me pareció espectacular cuando la vi en directo. Y estaba súper emocionado de decir, ostras, que Verstappen va a ganar esto, que locura, parecía que Hamilton se iba a llevar el Gran Premio después de todo, después de toda la incertidumbre sobre Mercedes y llegó Verstappen y pasan 15 segundos y de repente te ves a Verstappen decelerar y a Hamilton pasar con el de res abierto con mucha facilidad. Y en ese momento te paras a pensar ¿qué estoy viendo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué Verstappen le deja pasar? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho mal? Y cuando la retransmisión nos mostró la repetición del incidente en cuestión, pues ya se pudo ver con más claridad que Max Verstappen digamos que en el cómputo general de la maniobra, durante una parte adelanta por el exterior a lo bestia a Lewis Hamilton, pone el coche por delante y después ya al ir tan pasado, pues pierde adherencia, pierde el control del monoplaza, se va por fuera y regresa a la pista por delante de Lewis Hamilton. Hasta aquí creo que este es el único momento del vídeo donde todos estamos de acuerdo. Y a partir de aquí todo el mundo es o blanco o negro o esto es legal o esto es ilegal, está la gente matándose en redes sociales y en esta zona de comentarios creo que no será menos. Y en este vídeo desafortunadamente no os puedo mostrar yo los hechos, porque yo no tengo los hechos, porque el reglamento es muy interpretable, siempre. Entonces yo no sé realmente, cada uno lo verá de una forma completamente distinta, no sé si ahora mismo hay un 50-50 en opinión a nivel mundial. Yo simplemente os voy a mostrar la mía en este vídeo. Como sabéis, la FIA durante el fin de semana pues manda una nota a los equipos siempre con distintos detalles que deben estar al tanto de ello por parte del director de carrera, de que si te sales de la pista en esta zona pues tienes que volver por detrás del volardo o si no que sepas que tendrás sanción o distintos detalles sobre el circuito. Y siempre hay un apartado para límites de pista, porque es una de las cosas más medidas en los últimos tiempos en Fórmula 1. Y cuando vamos a los límites de pista, a la sección de esa nota, aparece que en la curva número 4, la curva protagonista de este incidente, se estaba controlando los límites de pista en los libres y en clasificación porque se consideraba que si se salía de la pista por ahí en clasificación se ganaba una ventaja. ¿Quién sabe? Una, dos décimas, décima y media, no se sabe, no se sabe cifrar. Pero la FIA asumió que salirse por ahí era ganar una ventaja. Entonces, si te sales por fuera del piano, que además los límites de pista dependiendo del circuito es detrás de la línea blanca o detrás del piano, va variando mucho, pero si te sales del piano en esta curva 4 de Bahrein, vuelta invalidada. Pero, si te sales de la curva 4 en carrera, no pasa nada porque no vamos a estar midiéndolo y no sancionaremos a nadie. Esa tal cual fue la nota. Tal cual. Y aparte, en la nota, añadía que evidentemente en el resto de las curvas del circuito, pues los pilotos deben cumplir con el artículo tal del reglamento deportivo de la FIA que indica que siempre deben utilizar la pista y si se van por fuera que sea con un motivo justificable. ¿Cuál es el motivo justificable por el que los pilotos se han ido por fuera de la pista durante la carrera? Que no había límites. Que como sabían que no iban a medirlo y que en esa zona no se consideraba límites de pista en carrera, pues por ese motivo, el motivo por el cual los pilotos no utilizan la pista en ese momento, es porque la FIA lo permite. En cambio, cuando Verstappen utiliza esa zona de la pista, ahí sí se considera que abandona la pista y gana ventaja. Y de ahí que se sanciona. El tema que más me gustaría criticar aquí es cómo la FIA cambió de punto de vista a lo largo de la propia carrera. Por mucho que el director de carrera, Michael Massey, haya dicho lo contrario. Porque como recordaréis, todos vimos las repeticiones en la propia carrera. Después ha habido un vídeo que ha recopilado todas las veces que Lewis Hamilton se salió de la pista en ese punto, pero a lo largo de la carrera en la retransmisión ya lo veíamos. Y hubo un momento donde llegó una radio de Max Verstappen donde decía oye, se está saliendo de la pista todo el tiempo. Todo el tiempo. Y el ingeniero de pista le dijo ya, es que es legal. Tú lo puedes hacer también. Tú lo puedes hacer. Y Max Verstappen le replicó algo así como ¿y cómo puede ser legal esto? Eso no puede ser legal. Y estos mensajes evidentemente los pilotos no lo dan por dar su opinión o compartir su opinión o charlar con el ingeniero. Si le dan al botón de Team Radio y se quejan de algo es para que le escuche todo el mundo y en especial la FIA. Y es mandar un toque de atención a la FIA de decir esto es ilegal, esto no lo puede hacer. Y que la FIA lo vigile. Y incomprensiblemente la FIA llegó a ponerse de acuerdo con Red Bull. Porque durante la primera mitad de la carrera todo el mundo se estaba saliendo por esa zona todo lo que quería y al final mandó una notificación a los equipos diciendo oye que ya no más límites de pista. Ya no más. Que a partir de ahora si os vais por ahí sanciono. Entonces es incomprensible cómo le das instrucción a los pilotos durante toda la semana de que el domingo pueden irse por fuera de la pista todo lo que quieran en esa curva para después a lo largo de la carrera darse cuenta de que verdaderamente están sacando ventaja y decir ah pues ya no. Os habéis podido aprovechar todo lo que habéis querido pero ahora ya no. Entonces ese gatillo fácil de la FIA es que no lo comprendo. Vale que tenga presiones de los equipos que esté en una situación complicada durante la carrera. Pero si durante toda la semana has remarcado que el domingo no será sancionable tienes que mantenerte con esa norma hasta el final. Porque al final es que no tiene ningún sentido que durante una parte de la carrera algo sea sancionable y algo no lo sea. Que durante una primera parte de la carrera un piloto se haya podido aprovechar más que otro que no se ha ido por fuera de la pista y que después si ese piloto también utiliza el exterior de la pista él se ha sancionado y el otro no. Y ese es el motivo por el cual Hamilton no recibió ninguna sanción. Que para mí tiene toda la lógica del mundo. Porque hasta ese momento no era penalizable. No era sancionable. Entonces lo podría haber hecho Hamilton, lo podría haber hecho Verstappen, lo podría haber hecho todo el mundo y no pasa nada. Lo raro es cambiar de opinión a mitad de la carrera. ¿Y qué pasa? Pues que al final la CIA se puso las pilas por ese toque de atención de Red Bull y de Verstappen. Y al final el equipo irónicamente que pringó por ello fue Red Bull. Al final el equipo que pringó fue Red Bull. Que fue el que pidió que se pusiesen las pilas con los límites de pista. Al final fue Verstappen el que tuvo que excederse por los límites de pista. Y al final el toque de atención le llegó a Verstappen. Que o levantaba o le llegaba una sancion. Bueno. Entonces eso es lo irónico. Eso es lo irónico. Que fue precisamente por las quejas de Red Bull que de repente ahora se han fastidiado ellos. Querían fastidiar a Mercedes y al final les ha tocado pringar a ellos. Y eso es lo irónico y lo que me hacía gracia del día de ayer. Y lo gracioso de todo esto viene ahora porque el hecho de que la CIA cambió de opinión durante la carrera es más que palpable por mucho que la CIA después que Michael Massey después haya hecho unas declaraciones contando todo lo contrario. Michael Massey después de la carrera salió a la prensa y dijo no. En verdad era penalizable toda la carrera. De hecho había dos personas centradas única y expresamente en la curva 4 vigilando los límites de pista durante toda la carrera. Y no hubo mucha cosa. No hubo mucha cosa. Era algo nada sancionable. Y entonces la pregunta que me hago yo es la siguiente. Si verdaderamente era penalizable durante toda la carrera. Uno. ¿Por qué no lo especifica en las notas que has mandado tú a los pilotos en esa semana? Y dos. ¿Por qué Lewis Hamilton se sale 29 veces de la pista? Claramente. No es que esté sobre el límite tal. No. Claramente. Por fuera del piano entero. Y dices que no ha sido nada. ¿Entre todos los pilotos de la parrilla? Muy pocas veces. 29 veces. En una carrera de 56 vueltas. Es poco. 29 veces. Más de la mitad. Evidentemente ahí la justificación de la CIA se cae por su propio peso. Porque no tiene lógica alguna. No tiene lógica alguna. Pero bueno. Eso ya es otro tema. Dejamos el tema de la CIA cambiando de opinión durante la propia carrera. A un costado. Por otra parte. La propia maniobra de Max Verstappen. ¿Cómo se interpreta? ¿Es legal? ¿No es legal? Para mí es legal. Y ahora os comento por qué. O sea. No os cuento los hechos. Sino mi interpretación. Porque como digo. El reglamento. Cada uno lo puede ver de una forma completamente distinta. Esto va a ser difícil de explicar. Pero para mí hay que marcar una diferencia entre adelantar íntegramente por fuera de la pista. Y adelantar y salirse de la pista. Porque ahí ya no es adelantar a alguien por el exterior. La sanción. Es la de siempre de leaving the track and gaining an advantage. Abandonar la pista y ganar una ventaja. Pero no ganar una posición. Porque en el momento en el que Max Verstappen pierde el control del monoplaza. Él ya tiene la maniobra hecha y tiene un coche por delante de Hamilton. Que todo el mundo dice. Ya. Pero es que esa maniobra no se podría haber llegado a cabo si Max Verstappen no se sale por fuera de la pista porque iba muy pasado y perdía adherencia y se lanzó muy a lo bestia. Entonces o se salía por fuera de la pista o era imposible. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso solo lo sabrá Max Verstappen. Sinceramente. Solo lo sabrá él porque es el que manejó el coche y el que tuvo el trallazo. Que tuvo que controlar. Pero para mí. Si en esa curva no hay límites de pista y se considera como una prolongación. Ese por fuera del piano. Y que todo el mundo durante toda la carrera en la FIA ha considerado que eso no da ventaja. Pues Max Verstappen ha adelantado a Lewis Hamilton y después se ha salido por fuera pero en una zona donde la FIA durante toda la carrera ha considerado que no se gana ninguna ventaja. Entonces ya está. Eso es para mí la diferencia. Una cosa es adelantar. Que el adelantamiento se deba sí o sí a que te has ido por fuera de la pista. Véase Verstappen contra Raikkonen en Estados Unidos de 2017. Que ahí consiguió el hueco y la oportunidad para ganar a Raikkonen porque se fue completamente por fuera de la pista. Y entonces ahí normalmente no se podría haber metido. No podría haberle metido el coche a Raikkonen y lo hizo porque se metió con las cuatro ruedas por fuera de la pista. Entonces esa acción es penalizable. Y esa para mí es la diferencia esencial. Que Verstappen en Estados Unidos que adelantó es porque generó él un hueco por salirse fuera de la pista. Entonces eso es lo penalizable. Pero en Bahrein ya había adelantado a Hamilton y se fue por fuera al igual que hicieron todos durante toda la carrera. Y si entonces es ahí donde nos enfrentamos al discurso de la FIA. Si es verdad ese discurso de Michael Massey diciendo que habían estado con un ojo puesto en esa curva durante toda la carrera y era penalizable durante toda la carrera. ¿Por qué en ese momento cuando Verstappen se sale eso es penalizable? Porque ahí sí que gana una ventaja. Y en las veces donde Hamilton se ha ido por fuera de la pista no. O sea, si sumamos las 29 veces, ya no te digo una por una, de que en esta curva parece que sí que ha sacado una décima más, una décima menos. Si sumamos las 29 veces de Hamilton saliéndose por fuera de la pista, ¿eso pesa menos que esa salida de pista de Verstappen con la maniobra ya hecha? Yo creo que no. Yo creo que a la larga va sumando décima a décima a décima a décima. ¿Qué ha podido ganar Hamilton frente a Verstappen saliéndose de la pista durante toda la carrera? Eso es una ventaja mucho mayor que la ventaja que sacó Verstappen yéndose por fuera. Y eso es para mí lo que me choca. Esa es sinceramente mi interpretación de esto. Que no es lo mismo adelantar por fuera que adelantar e irse por fuera justo después. La sanción no debería ser por adelantar a alguien por fuera, sino por después simplemente abandonar la pista y ganar la ventaja. Que es la sanción de siempre de 5 segundos de toda la vida. Y además me choca porque esto ha sido muy difícil de explicar. Habrá gente en esta zona de comentarios de este vídeo que estará muy de acuerdo conmigo. Y habrá gente que estará completamente en desacuerdo conmigo. Y es una decisión muy complicada de dar. Y es sorprendente como en algunas ocasiones la FIA se toma 3 o 4 horas para decidir lo que es penalizable o lo que no. De tener que esperar 3 horas para ver si alguien va a subir al podio o no porque van a penalizar al de delante. Y para tomar esta decisión, de algo tan complicado como esto y tan interpretable, se tomaron 12 segundos. 12 segundos, según he visto yo personalmente en la onboard de Max Verstappen, es la diferencia que hay entre que Verstappen se pone por delante de Hamilton ya regresando a la pista y el ingeniero le dice que devuelva la posición por la advertencia de la FIA. 12 segundos. No da tiempo entre que lo escribes o le mandas o contactas con voz con el muro de ingenieros o lo que sea. En 12 segundos no te da tiempo ni a ver una más mínima repetición. Ni a tirar para atrás, ni a ver otra perspectiva, otro onboard, lo que sea. No te da tiempo. En 12 segundos es ver la maniobra, girarse al del lado y decir, oye, creo que eso es sancionable. Mandarle un mensaje o contactar con voz con el muro de ingenieros y decirle que le devuelva la posición. Eso es lo que te da tiempo en 12 segundos, no te da tiempo para más. Y entonces va a alterar tanto el resultado de una carrera, una decisión tomada en 12 segundos. Que vale que nosotros nos quejamos precisamente que la FIA tarda mucho, pero hombre, tiene que haber un término medio. Como he dicho hoy en Twitter, en 12 segundos no te da tiempo a nada ni a ver una repetición y en tres horas te da tiempo a dar a luz a un niño. Tiene que haber un término medio. Dale 20 minutos, 10 minutos, aunque sea. Mira, 10 minutos. 10 minutos me sirve para ver repeticiones y tal y para hablar con distintos puntos de vista. ¿Pero 12 segundos? Y entonces es eso. Para mí la maniobra de Verstappen es legal. Podría estar alargándome mucho más, pero tenemos que hablar de 50.000 otras cosas. Y es que, por ejemplo, ayer Esteban Ocona, esto no sé si lo visteis, en Twitter, publicó él mismo un onboard suya donde adelanta alguien en la curva 5 o 6 y se ve como si esa maniobra claramente no le adelanta por el exterior plenamente de la curva 4, pero ese paralelo y ese adelantamiento que hace por el exterior de la curva 5 o 6 sí que no se podría haber llevado a cabo si él no se hubiese ido por fuera de la pista en la curva 4. Mantuvo un paralelo con alguien porque se fue por fuera de la pista. Y ya, gracias a eso, es por lo que regresó a pista en paralelo y ya le adelantó por fuera en la curva 5 o 6. O sea, que ese adelantamiento para mí, que publicó Esteban Ocona inocentemente, imagino, en redes sociales, yo creo que en esa maniobra en particular, Esteban Ocona, por irse fuera de la pista, en ese momento gana más ventaja que la salida de pista que tuvo Max Verstappen. En cambio, una en 12 segundos recibió una señal clara de que o le devuelves la posición o barbarie y Esteban Ocona ni siquiera, no me creo que ni siquiera eso sea digno de una investigación. Ya no te digo que sea sancionable o no, pero que eso, si lo de Verstappen era penalizable, lo de Ocona también. Entonces, es extraño, es extraño. Y claro, con una decisión así, alterar tanto el resultado de una carrera es como lo de Canadá 2019. Una decisión tan drástica así no es hacer que alguien devuelva la posición yendo octavo y que caiga a la novena posición. Es cambiar el ganador de un gran premio. Es alterar el resultado del podio. Entonces, es algo mucho más grave, mucho más fuerte. Son puntos que pueden valer oro a final de temporada si es que Mercedes realmente está muy igualada con Red Bull este año. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Esto es muy interpretable. Ya os digo, por mucho que ahora en la zona de comentarios me digáis, no, para mí es ilegal, os puedo entender. Le puedo ver la lógica a todo esto. O sea, que no nos montemos aquí un debate de que esto es ilegal o barbarie también. O sea, esto es muy interpretable. Entonces, mostradme vuestra interpretación de los hechos en la zona de comentarios. Y pasamos a hablar de otro tema. Yo no voy a hablar ni siquiera de Valtteri Bottas, porque Valtteri Bottas estuvo ahí, tuvo mala suerte con una mala parada de 10 segundos y el ritmo que tenía desde el principio, de todos modos, era lento. Tercera posición. Muy bien por Valtteri Bottas. Pasamos a otros temas. En cuarta y en séptima posición del día de ayer vamos a hablar del tercer equipo de este gran premio de Bahrain, que fue el equipo McLaren. Al igual, eso sí que lo esperaba bastante gente, porque los resultados en pretemporada sí que eran bastante vistosos. Ya el ritmo del año pasado y evidentemente del anterior de McLaren se mostraba un equipo que iba hacia adelante, un ritmo muy competitivo. Pero este año con el motor Mercedes sí que es cierto que yo esperaba que estuviesen más cerca de Mercedes y de Red Bull y terminó Lando Norris a 46 segundos. Eso es algo que me descolocó un poco. Sí que es cierto que habitualmente quizá incluso el cuarto clasificado el año pasado hubiese sido doblado y ya no hay tanta diferencia por lo que se ve, pero sigue estando bastante lejos de los pilotos de delante y eso es un poco lo que me decepcionó del equipo McLaren. Pero de todos modos se ha de aplaudir porque por ahora ese cambio motor Mercedes no les ha penalizado, no les ha dado ningún problema de fiabilidad, que suele ser habitual en los primeros días. Y claro, ver cómo McLaren ha logrado mantenerse al frente e incluso mejorar con respecto al año pasado, mientras que sus rivales del año pasado, Alpine, Antigua Renault, y Aston Martin, Antigua Racing Point, han empeorado tanto, al parecer por lo menos en este gran premio, pues oye, es meritorio. No era tan fácil mantenerse ahí al frente y McLaren lo ha hecho. Así que en cuanto al equipo, pues oye, me esperaba un poco más, me esperaba un poco más, pero la verdad es que fue muy buena carrera, sobre todo de Lando Norris. Daniel Ricciardo al final, pues se le ha de dar tiempo, al igual que a Sainz, al igual que a Pérez, al igual que a Alonso, al igual que a mucha gente, porque han tenido algunos pilotos solamente un día y medio de pretemporada y es normal que en las primeras carreras, frente a sus compañeros, pues vayan un poco más lentos, que tengan más problemas. Y Lando Norris ayer lo hizo estupendamente bien, poniéndose cuarto, habiendo salido por detrás de Daniel Ricciardo, pasándole en la salida, con una salida muy apretada entre los dos, que yo pensaba que incluso se iban a llegar a tocar, y fue simplemente liderando con solvencia la zona media en este gran premio. Adelantó a Ricciardo, adelantó al Etler, que se puso en cuarta posición, y a partir de ahí ya nadie le alcanzaba. Estaba como a seis, terminó. Mira, Checo Pérez a seis segundos, que quizá el piloto que sí que por ritmo del monoplaza podría haber llegado por delante, pero que por las circunstancias de la carrera de Pérez saliendo desde el pitlane, pues iba a ser imposible. Entonces, Norris, claro, líder de la zona media, gran carrera en el día de ayer, y Daniel Ricciardo se desinfló un poco en carrera, en clasificación, estuvo fuerte, quedó por delante de Norris por milésimas, y durante la carrera, pues oye, le costó más adelantar que a Norris, estaba ahí por ahí cerca de su compañero, pero a la larga fue perdiendo tiempo y tiempo, y terminó a 20 segundos de Norris, que claro, eso ya te choca un poco más. Pero lo dicho, yo creo que se le ha de dar tiempo, al igual que a muchos otros pilotos. Checo Pérez. Tenemos que hablar ahora del mexicano, porque hemos hablado de Verstappen, evidentemente no iba a hablar de los dos Red Bull a la vez, porque la carrera de Pérez fue completamente distinta. La carrera de Pérez, sí que es cierto que veníamos de una clasificación mala, de una clasificación con mucha mala fortuna, quedando un décimo mientras que Verstappen terminó llevándose la pole, y oye, yo esperaba que estuviesen un poco más cerca en clasificación. La verdad es que me chocó un poco el resultado, pero el propio Pérez ya lo ha dicho, que necesita tiempo. Necesita tiempo para adaptarse al Red Bull. Y lo curioso de la carrera de Checo Pérez, para mí, es que llegase a la quinta posición. Porque si ya recordáis, ya no os digo lo de que se quedó parado en la vuelta de formación, sino antes de todo esto, antes de que los pilotos siquiera saliesen a dar la vuelta de instalación, para meterse en la parrilla a media hora de que arrancase la carrera, Checo Pérez el coche ya lo tenían en caballetes porque estaban tratando de reparar algo que estaba mal. El coche de Checo Pérez ya daba problemas desde la mañana. Salió, dio la vuelta de instalación, y en la vuelta de formación ya se quedó parado. Otros problemas más para Pérez. Y pensábamos incluso que se iba a quedar ahí. Yo pensaba, ostras, ya está. Ahora se aborta la salida, darán otra vuelta de formación, mientras meten el coche de Pérez detrás de las barreras. Y al final logró arrancar. Arrancó, llegó al pitlane, de salir un décimo terminó saliendo último, número 20. Pero se ve que se le da bien esto de remontar en el circuito de Bahrein, se le da bien salir desde las últimas posiciones en Bahrein y darlo todo. Y llegó a ser quinto. Y a mí me parece una carrera digna del piloto del día. Le votaron internacionalmente como el piloto del día. No sé el peso del voto mexicano cuánto habrá tenido que ver en esa votación, pero a nivel internacional, oye, es destacable que lo tenga por delante de Verstappen. Y para mí con razón, para mí con razón, sinceramente. Porque ya no solo el hecho de salir desde el pitlane, sino que ese coche claramente al 100% no iba. Porque se le había parado en la vuelta de formación, porque no podían arrancarlo para la vuelta de instalación. Ese coche no iba bien. No me creo que fuese como el mismo Red Bull de Verstappen, que le haya dejado tirado el coche en la vuelta de formación, pero ahora de repente, nada, ya está. Todo salvado y va al 100% ese bono plazo durante toda la carrera. Yo creo que eso es imposible. Y que con ese coche, con problemas, haya logrado exprimir el ritmo del Red Bull para ser quinto. Pues oye, tendremos que, para juzgar bien las carreras de Verstappen y Pérez, creo que tendremos que esperar más carreras. Porque está, al fin y al cabo, también al bono en Red Bull cuando tenía que remontar saliendo último. También te quedaba quinto o sexto. Entonces, por eso que tampoco diga que ha sido el mayor carrerón del siglo, el mayor carrerón de Checo Pérez en su historia. Pero que sin duda alguna, quedar quinto con un coche con problemas y saliendo el último, pues es meritorio. Entonces, buen debut para Checo Pérez, sin lugar a duda. Y no tanto para Carlos Sainz. Aunque Carlos Sainz, para mí, hizo mejor carrera de lo que ha dicho la gente. Porque, a fin de cuentas, sí ha quedado en la misma posición desde la que salía. Sí ha quedado dos puestos por detrás de Leclerc. Pero ha quedado, ¿qué? A ocho segundos de Leclerc. A Ricardo estamos diciendo que hizo una carrera decente por quedar a 20 de Norris, habiendo salido por delante. Y que Sainz haya quedado a ocho segundos de su compañero, que salía cuatro puestos por delante. A mí no me parece nada criticable, sinceramente. No me parece nada criticable. Y el propio Sainz ha dicho que la carrera, que después, oye, puede contar milongas, evidentemente, a la prensa y que la gente se lo crea todo. Evidentemente. Esto es como todo en la vida. Pero Sainz dijo que era conservador, que no quiso apretar en su primera carrera, que lo que quería era seguir aprendiendo con el monoplaza. Y en una carrera así, terminando octavo a ocho segundos de su compañero, si decimos que la carrera de Leclerc ha sido buena porque ha estado batallando con gente y se ha metido en lo alto de la zona media, ¿por qué no podemos decir lo mismo de Sainz? Sainz, sobre todo, en su último stint, lo destacable de su carrera, y por lo que elevo su actuación a un notable, es que al final, en su último stint, logró reducir una diferencia con Daniel Ricardo, que cuando salió de Vox estaba en 11 segundos a un segundo, en cosas así como de 14-15 vueltas, las 14-15 últimas vueltas de la carrera. O sea, quedó a un segundo de Ricardo, podría perfectamente, con unas vueltas más, haber quedado séptimo, justo detrás de Leclerc y mejorando su posición de salida. Entonces dices, oye, a mí no me parece para nada mala la actuación de Sainz. Ha habido mucha gente que se la ha echado encima diciendo, la primera batalla ya perdida con Leclerc, quizás criticable lo de la clasificación, porque el ritmo verdaderamente no era el que mostró en cuál y porque cometía un error, y es ese error el que no debe cometer, pero bueno, todos somos humanos. Leclerc también ha cometido muchos errores en Ferrari el mismo año pasado, recordemos accidentes y toques. Entonces, sinceramente, para mí, buena carrera de Carlos Sainz y buena carrera de Leclerc. Los dos Ferrari dentro del top 10, que esto el año pasado pocas veces se podía comentar, y ahora estamos comentando de si es buena carrera o no de los Ferrari que se hayan metido los dos en puntos. Se puede disfrutar este año viendo la mejora que tiene este equipo. No es la mejora que esperaba yo, porque yo esperaba que estuviesen ahí con los McLaren. Sí que es cierto que Leclerc, que estuvo batallando con ellos durante gran parte de la prueba, incluso quedó por delante de uno de ellos, que fue Daniel Ricardo, pero al final terminó demasiado lejos. Esa diferencia puede ser complicada de reducir a lo largo del año. Y ahora mismo sí que pondría a Ferrari, quizá pondría... Ahora mismo quizá sí que pondría a Red Bull primero, Mercedes segundo, McLaren tercero y Ferrari cuarto, Ferrari en cuarto lugar, pero todavía le queda para alcanzar a los de Walking. Y más que nada porque los de detrás también se han escondido bastante este fin de semana y han tenido bastantes problemas. Hablemos ahora en novena posición de Yuki Sunoda. Para mí una de las grandes sorpresas... Bueno, no sorpresas quizá. Nos esperábamos algo así, sobre todo después de la pretemporada y de los entrenamientos libres. Pero una de las grandes alegrías de la carrera de ayer. Debutante en Fórmula 1 y con unos Webers descomunales, que es la imagen que tiene el mundo de la Fórmula uno de los pilotos japoneses, los mal llamados kamikazes, que se lanzan por aquí y la van liando por allí. Son locuras de pilotos que pueden ser muy rápidos pero muy caóticos. Yuki Sunoda en su debut fue algo caótico porque veías la recta principal, la diferencia que tenía con el coche de delante y que se lanzaba desde su casa, desde Japón. Y el tío llevaba a cabo la maniobra. No tuvo toques, no tuvo problemas, no tuvo incidentes. Todo lo que intentó le salió a la perfección y eran maniobras arriesgadas. Vimos todos en la retransmisión la de Fernando Alonso. Pero la que no se vio después es la que hizo en la última vuelta, en las últimas dos vueltas, luchando contra Lance Stroll. Que creo que la recta principal estaba aún más lejos y el tío con todos sus huevos se lanzó en la curva uno. A ver si caía algo, a ver si pescaba en río revuelto y pescó. Y subió de la décima posición en la que estaba luchando con Stroll a la novena en la última vuelta. Y para un debut en Fórmula 1 no se le puede pedir mucho más. Sobre todo viendo que su compañero Pierre Gasly metió la pata y al final tuvo que abandonar. Pierre Gasly era uno de los pilotos que más me llamó la atención en clasificación. Quinto lugar. Que dices tú, ¿de dónde se ha sacado este señor esta vuelta? Saliendo con los mismos neumáticos que los de delante, los medios. O sea, que iba a la misma estrategia que ellos y dices, ostras, quizá incluso le pueda fundir un poco al Etlerk en la carrera. Y al final te ves que por un error que tuvo con uno de los McLaren perdiendo el alerón delantero, pues al final la carrera se fue al garete. Y fue Yuki Tsunada quien tiró del carro de Alfa Tauri. Entonces, oye, estupendo. Además, el chaval es que me cae genial. No sé por qué. Yuki Tsunada es que me parece un tipo, un ser de luz. Estupendo. Después de la carrera estaba hablando con Sky Sports y les dijo que le estaban hablando de las maniobras tan arriesgadas que hizo. Y así en tono de broma, así muy simpático, decía, sí, pero es que Alonso sé que es una leyenda. Entonces confié en sus dotes de leyenda y yo me lancé como un rookie. Y confié en que él, como es buen piloto, que no chocase contra mí y que no causara un accidente. Ese tío me cae genial. Es que adoro a Yuki Tsunada, la verdad. Gran debut en Fórmula 1 y gran personalidad creo yo que ganamos en la categoría. Y décima posición, pues Lance Stroll, que fue la víctima del piloto japonés en la última vuelta. Lance Stroll, que no hizo una carrera tan mala para ser el perfil de Lance Stroll que todos conocemos, sobre todo comparándola con la de Sebastian Vettel. Porque ahora también hablaremos del piloto alemán Aston Martin empieza flojo. Aston Martin venía de muchos problemas en pretemporada, pero yo seguía pensando que, oye, tenían muy buen coche el año pasado con el Racing Point, no me creo que de un año para otro. Vale que Mercedes, por ejemplo, pueda perder comba con respecto al año pasado, pero aún así se sigue manteniendo al frente. Ha ganado el gran premio Lewis Hamilton. Pero Aston Martin era el líder de la zona media, quedó cuarto, pero quedaría tercero sin la sanción de puntos que recibió en el gran premio de Styria. Y ahora de repente verles luchar por la décima posición y ver a Sebastian Vettel sufrir tanto por detrás, pues claramente tienen problemas y claramente creo que no están sacando el potencial del monoplaza por los problemas que arrastraron en pretemporada. Sebastian Vettel incluso tuvo más problemas este fin de semana en entrenamientos. Y tuvo mala suerte aún así en clasificación también, encontrándose con la bandera amarilla y sin poder mejorar su tiempo, saliendo décimo octavo y sancionó por ignorar banderas amarillas y ser último. O sea, más mala suerte imposible. Entonces Lance Stroll no lo hizo mal, sobre todo al principio de la carrera, porque al final por ritmo terminó ganando como dos o tres posiciones y se puso a séptimo, pero al final terminó cayendo. La estrategia no fue tampoco la mejor. Y Sebastian Vettel, la verdad es que me chocó mucho. No lo digo como chiste fácil por el choque que tuvo con Esteban Ocon, que me sorprendió mucho verdaderamente. Porque claro, a ver, vale que haya tenido muy poco tiempo en pretemporada, que haya sido el piloto que menos haya podido rodar y eso con un coche nuevo sobre todo se debe notar. Vale que haya tenido mala suerte, vale que saliese desde la última posición. Pero mantenerse en las últimas posiciones durante toda la carrera y aparte llevarse por delante a Esteban Ocon, primera carrera y a causar un incidente y fastidiarle un poco la carrera a otro, que Ocon de todos modos no iba a poder hacer mucha cosa, pero es fastidiarle la carrera y dañarle el monoplaza. Me sorprendió bastante, sobre todo el Team Radio de después. Sobre todo es que te ves la repetición con el plano general de la curva 1 y te ves como Esteban Ocon le adelanta por el exterior, mantiene al 100% su trazada y solamente gira cuando tiene que girar, tiene que pillar el vértice para la curva con el coche ya por delante. Y es Sebastián Vettel el que se pone a rebufo suyo y se lo come en la frenada. ¿Qué esperaba que hiciese Esteban Ocon? Que siguiese recto y que se estampase contra el muro a 300 por hora. Tiene que frenar. Está el punto de frenada ya ahí porque te pones justo por detrás y frenas más tarde. Me recordó a Gran Bretaña 2019 de Vettel precisamente cargándose a Verstappen, con Verstappen frenando para encargar la curva. Creo que es más o menos el mismo incidente. Y además es que después te topas con ese Team Radio extraño de Sebastián Vettel quejándose de Ocon, diciendo que Ocon se ha movido cuando ha sido él el que se mueve. No sé, muy extraño todo, sanción de 10 segundos más que merecida. Pésimo arranque para el alemán en Aston Martin en su nueva aventura, en su nuevo proyecto y pésimo arranque un poco también del equipo como tal. Ese monoplaza de todos modos no está para tirar cohetes ahora mismo. De hecho, es que por delante de Vettel ahora mismo encontramos a los Alpine, encontramos a los Alfa Romeo, incluso encontramos a los Alfa Tauri con Yuki Sunoda. Aston Martin a saber dónde puede estar. Ahora mismo Alfa Romeo. Quiero destacar la carrera de Kimia Raikkonen en particular, más que la de Giovinazzi. Quiero añadir en este blog que vi la carrera, que vi la parada lenta de Antonio Giovinazzi y que no lo incluí en el resumen de ayer, quizá lo debería haber mencionado, pero que no lo mencione como la parada lenta que sufrió Valtteri Bottas, porque esa parada sí que le podría haber afectado más al finlandés, porque al final con la batalla Verstappen-Hamilton, quizá, quién sabe, con el tiempo que habían perdido entre ellos, si Bottas podría haber pescado algo. Y la parada de Giovinazzi sí que es cierto, que también fue muy lenta, que perdió puestos por ello, pero después el ritmo fue terrorífico, ya fue cayendo posiciones, y aunque no hubiese tenido esa parada tan lenta, le hubiesen adelantado de todos modos. Entonces, lo tendría que haber mencionado, simplemente, pero no creo que le hubiese afectado tanto esa parada de 10 segundos, tanto como a Valtteri Bottas, que al final ya dijo, pues para un boxe si me meto para conseguir la vuelta rápida, porque al final la batalla por delante ya la ha perdido. Entonces, por eso no lo mencioné, pero bueno, Alfa Romeo se ve con bastante mejor ritmo que el año pasado, al menos por ahora, y eso es una gran señal, porque Alfa Romeo, pues oye, nos tenía acostumbrados, es Alfa Romeo Sauber de los primeros años, estar más por el top 10 merodeando, top 7, top 8 de vez en cuando, y que ahora de repente, en 2020, cae y gana, y estén luchando con los Haas, pues eso no se podía permitir. Entonces, me gusta mucho ver a los Alfa Romeo por ahí, y a ver Giovinazzi si, bueno, en clasificación quedo por delante de Kimi, a ver si se mantiene con la misma línea de progresión que el año pasado. Y ahora toca hablar de los Alpine, toca hablar de Esteban Ocón, que tenemos en 13º lugar, y de Fernando Alonso, que más mala suerte no se puede tener. Yo no sé qué le pasa a Fernando Alonso, qué mala suerte, qué maldición tiene a su alrededor, porque estaba haciendo buena carrera en el sentido de que salía noveno con una buena clasificación para tener el coche que tiene, que parecía que iba a ser algo mejor, y que se estaban guardando algo debajo de la manga, y quizá todavía se lo estén guardando, o no hayan podido sacarlo del bolsillo para este gran premio. Pero hizo una buena clasificación, estaba noveno, se puso octavo en la salida, a la larga se puso séptimo, con Undercut la estrategia de Alpine era buena, entonces dices, ostras, puede mantenerse por ahí, pero súbitamente ves como su ritmo empezó a caer, a caer, a caer y a caer. Yo me fijaba, lo reporté por Twitter porque tenía un ojo puesto en los light timing, y yo decía, a ver, pero es que ahora de repente, de golpe y porrazo, con neumáticos no muy gastados, Alonso está rodando el más lento de toda la parrilla. Está rodando incluso más lento que Nikos Latifi, que Mick Schumacher con el hash, ¿qué está pasando? Algo debe estar pasando, y al final se confirmó que tenía algo en los conductos de freno, y hoy se ha hecho público lo que era. ¿Qué dices tú? Bueno, esto es habitual, puede pasar de vez en cuando que si alguien se choca por delante, alguna pieza del alerón delantero y tal, pues se metan los frenos, y al final tengas que abandonar. Pero Alonso ayer lo que le hizo abandonar fue una bolsa de sándwich. Fue un envoltorio de sándwich. ¿Qué dices tú? ¿Ves lo que pasa por no reciclar? Si esto no es una campaña de reciclaje perfecta para todos los aficionados de la Fórmula 1, no sé lo que es. Que sepáis que tú, el que vas por ahí por el parque y tiras un pañuelo fuera de la papelera o tiras un envoltorio de sándwich por fuera de la papelera, esas cosas, aparte de que hacen llorar al niño Jesús, hacen abandonar a Fernando Alonso. Así que, con cuidado con eso. No se puede tener más mala suerte que este señor. O sea, haciendo buena carrera con el coche que tiene, en su regreso a la Fórmula 1 tiene que abandonar por un envoltorio de sándwich. No es que haya tenido algún pinchazo porque había trozos en la pista, nada generado por Fórmula 1, por la acción que hay en pista, ¿no? Por un envoltorio de sándwich que saber si es de un comisario que estaba ahí agitando la bandera amarilla y zampándose a un sándwich mientras y que el plástico hizo, pues ala, a tomar por saco. O por el viento, que había bastante viento en el día de ayer y que lo movió todo. No se puede tener más mala suerte. Y entonces, de todos modos, el rendimiento del equipo no es para confiar, no es para alegrarse que ya en España ya estaban sacando la bandera a cuadros ya con Alonso primero. Portadas de Vuelve Magic y Vuelve Alonso el Pacrán de la Balear de nuevo. Y el monoplaza ahora mismo no da para más. Esteban Ocon, sí que es cierto que sufrió el choque con Sebastian Vettel, pero Esteban Ocon no pudo hacer nada en toda la carrera. No pudo oler siquiera al top 10. No se acercó. No lo vio ni de cerca. Fue doblado. Los Alfa Romeo, mira, Giovinazzi fue doblado, pero Raikkonen no. Pues Raikkonen con el Alfa Romeo no es doblado. Ocon con el Alpino, que era tan bueno el Renault del año pasado, pues con el Alpine este año doblado en su primera carrera. Es, no sé, es desesperanzador un poco. Mira que evidentemente, repito y recalco, es muy pronto para sacar conclusiones ya para toda la temporada. Ha pasado un solo gran premio. Esperemos a ver otros grandes premios, otros circuitos, pero por lo que hemos visto hasta ahora y lo que hemos visto en pretemporada, desanima un poco. Pero bueno, ya sabemos que Alpine es uno de los equipos que junto con Haas no ha querido mejorar mucho el panorama y ha querido centrarse en 2022. Si este sufrimiento ahora, este año, significa que en 2022 podemos ver a Alonso luchando por podios, pues mira, te lo paso. Habrá valido la pena y este envoltorio de sándwich habrá valido la pena. Pero ahora mismo, por mucho que sepas que es un proyecto a largo plazo, el último proyecto a largo plazo en el que se metió Alonso también ahora mismo flashbacks de Vietnam. Entonces, desilusiana simplemente. Había muchas ganas de ver a Alonso dándolo todo en su primera carrera y al final ese monoplaza de Alpine no tiene muy buena pinta. Y más allá de eso, pues nada más. Porque después tenemos a los Williams, que bueno, pues fueron carreras normales simplemente por delante de los Haas, que parece ser que este año han dado el paso hacia atrás, que se vio en pretemporada. Mick Schumacher trompeando y quedando en último lugar por delante solamente de Gasly y Latifi, que abandonaron en las últimas vueltas. Y Nikita Mazepino, que duró tres vueltas. O sea, es un debut que fácilmente te lo marca Pastor Maldonado y te lo crees. Que de hecho, ayer Maldonado fue trending topic en España cuando Mazepin se chocó y claro, pues uno no puede evitar la lágrima de la emoción. Nada, a ver, también es mala suerte. La justificación que dio Mazepin por la radio es que no, es que estaba tratando de evitar chocar con Mick Schumacher. Y en el momento en el que Mazepin pierde el control, Mick Schumacher está ya claramente por delante de él. Vamos, no están emparejados ni de broma. Entonces es una excusa un poco extraña. Pero no creo que esto vaya a ser todo lo que veamos de Mazepin durante todo el año. Algo más de nivel tenemos que ver. En Fórmula 2 el año pasado no lo hizo mal, las cosas como son. Pero es un arranque, es un toque cómico que nunca viene mal. Y ya está. Hasta aquí el blog de F1 de hoy. Hasta aquí el primer blog de la temporada 2021 de Fórmula 1. Creo que voy a tener que meter bastante tijeretazo porque ha habido algunas tomas que he tenido que repetir bastante, sobre todo la de la maniobra de Verstappen y Hamilton. Porque a ver quién explica esto sin guión. Y aparte de que creo que me ha alargado mucho con muchas cosas. Estoy ahora mismo grabando una hora y 26 minutos. Entonces esto tiene que ser 40 minutos máximo. Más no. Entonces nada. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que hayáis disfrutado el primer gran premio de la temporada. Espero que hayáis disfrutado el resumen del día de ayer. Que ya sabéis que lo tuve que publicar más tarde y que seguramente todos los resúmenes a partir de ahora los tendré que publicar más tarde. Por motivos que ya conocéis. Y nada. Deciros que en ese aspecto solamente que estoy muy contento. Que la temporada 2021 ilusiona en todos los sentidos. Tanto en lo deportivo como en lo mío personal. Y nada. Que nos veremos en el siguiente blog de F1. Subiré vídeos evidentemente entre medias entre estas tres semanas. Pero el siguiente blog de F1 será dentro de tres semanas con el gran premio de la Emilia Romagna. Gran premio F1 Pirelli Made in Italy y de la Emilia Romagna 2021. Ese es el nombre oficial. Que que. Así que nada. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo ponme me gusta y deja un comentario. Un saludo.